Hola, mi nombre es Carlos y esta es una cita estudiar de la semana número 6 del día martes, Mateo 22, 37. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabras claves, amiguitos. Amarás corazón, alma, mente, al Señor tu Dios con todo. ¿A quién tenían que amar? ¿Cómo lo que tenían que amar? La palabra en el libro de Mateos les habla de que deben de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Esto quiere decir, todo su ser, todos sus sentidos deben de amarlo. ¿Y cómo puedes amarlo? Pues lo tienes que conocer. Y cuando tú conoces más de él, te das cuenta de todo lo que él ha hecho por ti. Te das cuenta cuánto te ha amado desde antes de que tú nacieras y cómo él ha demostrado su amor por ti. Cómo te protegió y cómo dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti. Y eso te habla del amor de Dios y del amor de su Hijo Jesucristo. Y el que tú sigas ahorita alimentándote de la palabra, conociendo más de él, te habla, te sigue hablando de Dios. Te sigue hablando de su Espíritu que está instruyendo tu camino. Te sigue hablando más de cómo tú debes de caminar. Te sigue hablando más de su gracia y de su misericordia. Porque a veces nosotros hacemos cosas incorrectas, pero aún así Dios nos sigue amando y nos perdona. Y cuando nosotros nos acercamos y pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona. Y también nos perdona porque su misericordia es nueva cada mañana. Y a veces hacemos cosas y su misericordia nos alcanza. Y no recibimos lo que merecemos porque Él nos ama. Nuestras citas en el libro de Pedro nos habla de la gracia, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para conocer más, para crecer, tenemos que venir a estudiar y ver cómo es Él. Y al conocer más de su gracia, nos damos cuenta que nos equivocamos muchas veces y que su gracia, nos cubre, nos protege, no permite que lo que merecíamos llegue a nuestras vidas por amor que Dios tiene para con nosotros y Jesucristo tuvo para con nosotros al dar su vida por nosotros. Entonces, amiguitos, al conocer más de este amor de Dios y al tener más conocimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta que importante es que nosotros sigamos alimentándonos del conocimiento de Dios. que importante es tenerlo siempre presente, que importante es nuestra comunión con Él, para no olvidar, para no pasar por alto todo esto que Él nos ha enseñado. Es importante que nosotros lo recordemos todos los días y que tengamos comunión todos los días con Él y que esto mismo nosotros se lo transmitamos a nuestros amigos, a nuestros tíos si no lo conocen, a nuestros abuelos si no lo conocen, a todas las personas que no lo conozcan. Es muy importante. Así que meditemos en esto, amiguitos. Qué importante es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, alma y mente. Y qué importante es conocer más de Él para saber todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora sí, vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola amigos, soy Sergio Diego, y esta es la oración del día de hoy. Oremos, amado Padre, te lo agradezco por tu enseñanza hoy. Gracias a Dios Padre por la familia. Gracias porque les da sabiduría a nuestros padres para guiarnos, ayudarnos a recordarles siempre en oración porque sabemos que te cuidas de nosotros en el nombre de Jesús Amén. Gracias amigos, este era el día de hoy, y si vosotros puedes compartir con nosotros en el grupo, tomándome una foto y subiéndola. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video, pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye. Bye.